Barranca Bermeja, compañeros, con las muy buenas tardes. Durante la tarde de este lunes se llevó a cabo en el Hotel Pacho en Barranca Bermeja una audiencia pública organizada por la Secretaría de Transparencia, dirigida por el Secretario de Transparencia Andrés Hidalaga. Esto con el fin de ponerle la lupa a diferentes contratos y espacios que se han generado en Barranca Bermeja en los últimos 3, 4 años. La Secretaría ha encontrado ciertas falencias por lo que convocó esta reunión para escuchar precisamente a las víctimas. Esto fue lo que dijo inicialmente el Secretario Andrés Hidalaga. En alerta a los organismos de control, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría para que ante las denuncias que hemos recibido y que hemos constatado se puedan verificar si efectivamente hoy en Barranca Bermeja hay 3.513 nuevos usuarios que permitieron una edición presupuestal de 9.800 millones de pesos para aguas de Barranca Bermeja. Eso por una parte. Por otra, también la alerta que le hemos puesto a los organismos de control y a Ecopetrol, a quien le he solicitado considerar suspender las inversiones en Barranca Bermeja a propósito de la construcción de la Petar, donde tenemos una situación que conlleva un retraso de las obras. Los giros sí se están dando. Entendemos que los trabajadores están ahora, ya no trabajan, lo sacaron. Tenemos varias semanas la obra detenida y lo que queremos es que los organismos judiciales y los organismos de control hagan lo suyo con el único fin de establecer la verdad de lo que está pasando. El motivo principal de este espacio fue una denuncia que arribó a la Secretaría de Transparencia frente a más de 3.500 usuarios nuevos y asimismo la adición de más de 9.000 millones de pesos por parte de la Alcaldía a aguas de Barranca Bermeja. Esto lo manifiesta el secretario Andrés Iárraga. Por su parte, el gerente de aguas de Barranca Bermeja, Carlos Vázquez, habló para la Cámara de Enlaces Noticias explicando que intentó arribar al lugar pero que no le fue permitido su ingreso y respondió esto frente a las declaraciones de los más de 3.500 usuarios nuevos y más de 9.000 millones de pesos adicionados. Eso es totalmente falso. Yo quiero precisar algo muy importante. Nosotros actualmente tenemos debidamente fundamentado y formalizado más de 13.000 viviendas que no nos pagan el servicio de agua potable de las cuales nosotros pudimos extraer 3.513 de esas familias para poder incluirlas a partir de julio hasta diciembre. ¿Y qué quiero precisar con esto? ¿Por qué vamos a llegar a ese número? Porque en este momento, como ustedes bien lo saben, tenemos inversiones en las siete comunas del distrito que nos permiten llevar acueducto, alcantarillado, micromedición, estabilización de las obras, compavimentación y muchas de esas personas van a ser nuevos clientes, van a ser nuevos usuarios y nos va a permitir también ingresos. Venga, hay algo muy importante. Aguas de Barranca Bermeja tiene que continuar, proyectarse, seguir incluyendo. Son más de 13.000 que tenemos, son más de 54.000 personas que no nos pagan el servicio de agua potable y estamos en todo ese ejercicio con todo el equipo de Aguas de Barranca Bermeja logrando incorporar para mejorar nuestros ingresos. Finalmente, el gerente de Aguas de Barranca Bermeja argumentó que este tipo de publicaciones, de comunicados, generaría un daño a la imagen de la empresa barranqueña y esto fue lo que dijo al respecto. Como quiera de que en ningún momento se han manifestado situaciones adversas a lo que establece la norma. Yo quiero precisar algo muy importante y es que todas las acciones que venimos adelantando desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja van conforme a la ley y si ellos desde la Secretaría de Transparencia requieren cualquier información de manera oportuna se la entregamos de manera formal. Pero hoy podemos decirle que en ningún momento hemos recibido ninguna información adicional a eso. Sacan un comunicado de prensa que afecta la imagen de la empresa. No nos allegan ninguna información, no nos permiten a nosotros contestar cualquier situación propia que cualquier anónimo haya presentado ante la Secretaría de Transparencia. Entonces, de esta manera nos está afectando la imagen reputacional de nuestra empresa. Finalmente, el secretario Andrés Hidárraga mencionó que lo más importante de este tipo de actividades son las respuestas que la empresa debería darle a las víctimas o a los usuarios precisamente de Aguas de Barranca Bermeja. Esto sería lo más importante, más que la imagen. Aquí no es un asunto de imagen. O sea, la imagen de una ciudad que tiene un montón de recursos que se pierden y la gente sigue igual, pobre, sin vía, sin alimentación. Esa es la imagen que le debería preocupar. No es la imagen de que dirán pareciera que aquí se están perdiendo los recursos. Eso, nuestra preocupación no es la imagen. Les deberían preocuparse en verdad por qué está pasando con los recursos aquí en el municipio y sacarlos adelante por la dignidad de los habitantes, por la dignidad y la reputación del gobierno. Es decir, mire, aquí no debemos nada. Aquí están los 3.513 usuarios. No nos los inventamos. Aquí están las obras y la petar va bien. ¿No es verdad que la obra se volvió un elefante blanco? Bueno, que lo digan, alcalde, gerente de la empresa. Para acabar más de la información que tengo hasta este momento, pues, finalizada ya esta sesión, esta reunión organizada por la Secretaría de Transparencia con el fin de, como ya lo mencioné, escuchar a las personas que consideran que son víctimas de la corrupción en Barranca Bermeja. Esto es un informe con la Cámara de Librar de Rueda para Enlace de Noticias, Camilo Santos. Gracias.